¿Están de acuerdo con esto? ¿Qué les parece? Sí, es así. Tenemos que estar de acuerdo, que el amor es lo más importante. Saben que vamos a través de lo que vamos a ver esta mañana, vamos a ver sobre lo importante que es el amor en la vida de uno, cómo tienen que ser los primeros, ¿no? Y sabén que vamos a tocar conceptos que ya hemos escuchado seguramente muchas veces, y a medida de que vos has crecido en el camino del Señor, has madurado en la fe, te has encontrado con otros creyentes y seguramente esta verdad se ve reflejada en algunos más y en otros menos, pero esta verdad tiene que ser primordial en nuestra vida. Espérame, te voy a cambiar. Ah, ya. ¿Está prendido, no, Flor? Ahí está. ¡Uy, uy, uy! ¡Los ojos! Ahí está. Ahí va. ¡Para más rápido que nunca! Muy bien, ahí estamos. Entonces, de pronto cerramos la pregunta que tengo que hacer en esta mañana, es ¿cuál es el mandamiento más importante? Dejame decirte algo. Sabes que es interesante porque fue un desafío muy grande para mí poder estudiar un poquito sobre este tema. y sabés que la Biblia, o los antiguos, decían que la Biblia, o gran parte de los fariseos decían que había un total de 613 mandamientos que ellos creían que debían ofrecer, ¿no? Y si uno pone, se va más para acá, para adelante, y va a los estudiosos de hoy, y conocedores de la Palabra del Señor, unos van a decir, mirá, el ayuno es el más importante, el dar es el más importante, el salvar a los perdidos es el más importante, pero, ¿saben qué? La Biblia queda, deja registrada a través de la persona de Jesucristo, en un texto que después, si quieren lo pueden buscar, yo lo voy a citar solamente, está en Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34, está la historia que unos escribas se acercan a Cristo para disputar sobre un tema, y el tema era esta pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos, no? Y Jesús le va a decir, en todas las palabras yendo a la Palabra de Dios y yendo al Antiguo Testamento, Él le va a decir, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amalazas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, este es el primer mandamiento, y el segundo es semejante, amalazas a tu prójimo como a ti mismo, y dice, no hay otro mandamiento mayor, que estos, ¿no? Entonces dice que, el escriba le dijo, bien, maestro, verdad ha dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él, y amable con todo el corazón, y con todo el entendimiento, con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amable rojo como uno mismo, como uno mismo, perdón, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces dice, viendo que le había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya dice, ninguno osaba preguntándole algo, ¿no? Ahora, sabés que, no está en cuestión, si es el primer mandamiento o no, entendemos por qué, Jesucristo lo dice, que el primer mandamiento, es que, él desea que los hombres, le amen a él, ¿no? y amen al prójimo. Ahora, sabés que, es interesante pensar, que a veces decimos, no, pero, las personas no aman a Dios, y no aman a las personas, ¿por qué? Porque, las personas, han decidido, amar otras cosas, ¿no? Y, entonces, ¿qué ocurre con esto? Yo, hacía esta reflexión, algunos, han decidido creer, eh, al Dios, del placer, ¿no? como en la antigüedad, se creía en las roditas, ¿no? Otros, han creído, en el Dios, del materialismo, ¿no? Como era el Mahón, en esa época, ¿no? Otros, han creído, eh, en el evolucionismo, ¿no? Pensando que el ser humano, es lo que uno debe poner, su fe y su creencia, ¿no? Pero, cada una de estas personas, ha decidido, creer en algo. Entonces, no está en cuestión, eh, si hay que creer o no, porque hay algo que creen, porque cuando, uno, inclina la balanza, para cierto lugar, con lo que hace, eh, con lo que dice, con lo que piensa, está, inclinándose, hacia ese Dios, puede ser, el materialismo, el placer, la filosofía, el evolucionismo, lo que sea, ahora, Cristo, ha dejado bien registrado, que hay dos mandamientos, que son, muy importantes, ¿no? El primer mandamiento, dice que es, amar a Dios, y dice allí, que tenemos que amar a Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, y el otro dice, tenés que amar a las personas, como a ti mismo, dice, y no hay otro mandamiento mayor, que estos, ahora, todo esto lo entendemos, ¿no? Todo esto lo comprendemos, y sabemos la teoría, y yo, si les pregunto, si ustedes saben esto, van a decir, pero yo ya lo sé, pero sabés que ocurre, muchas veces, que nosotros, nos desenfocamos, nos desenfocamos, de lo importante, por eso yo pusimos, pusimos como título arriba, lo importante es el amor, porque, vamos, desenfocándonos en la vida, y mirando a otras cosas, ¿viste? Que le envían, tu mirada, mirada primordial, y como yo lo tengo por acá, él tiene que ser, en tu vida, la prioridad, ¿no? Si está por acá, ¿viste a ver? Voy a dar ahí. ¿Está bien por atrás? Ya vamos a ver, chicos. Ahí está, la prioridad, del amor, ¿eh? ¿Y saben qué? Es interesante esto, porque, pueden buscar en su Biblia, ayudenme, porque vamos a leer un poco de la palabra de Dios, así que, busquen ahí, en el texto, el capítulo 3, versículo 16 al 18, porque todos sabemos estos mandamientos, todos sabemos este principio de la palabra de Dios, pero, ¿qué sucede? Como les dije recién, nos desenfocamos, miramos hacia otro lado, pensamos más en nosotros mismos, pensamos más en nuestro placer, pensamos más en nuestro confort, pensamos más en nuestras prioridades, pensamos más en lo que es para mí, y no lo que es lo otro, entendemos que, primero, está, como siempre decimos, ¿no? las actividades, y después entendemos que están las personas, y así, sucesivamente vamos, desenfocándonos, por eso, el objetivo, y el fin, de esta campaña, es que ustedes y yo, pongamos en primer lugar, al amor, ¿eh? Que usted, salga de esta mañana, de aquí, y cada domingo, salga pensando, que tiene que ser una persona, más amorosa, ¿eh? Aunque le cueste, aunque sea difícil, pero tiene que, arrancar, en esta mañana, en estas semanas, con ese principio, tengo que ser, más amoroso, ¿eh? Y no le voy a hacer repetir esta frase, porque parece psicología, ¿no? Pero no es así, diga a este mismo, en su corazón, tengo que ser más amoroso, y seguramente, si se evalúa, y mira en su corazón, se va a dar cuenta, qué frío que somos, ¿eh? Qué frío somos muchas veces, que somos insensibles, a las situaciones, a las necesidades, y esas, esos, rasgos de personalidad, anulan, y aplastan, este principio, que es el principio del amor, ¿no? Y saben que, una gran manera de arrancar, para ser, una persona amorosa, tenemos que entender, cómo es, el amor de nuestro Dios, ¿no? Y vamos a tratar de analizar, un texto, que, es una oración, de Pablo, ¿eh? Una oración de Pablo, que, hacía, con estos creyentes, de Éfeso, ¿no? Para que pudieran comprender, ¿eh? cuál era la dimensión, del amor, de Cristo, ¿eh? Y si ellos, llegaban a entender, esta verdad, no iba, no iba a ver nada, que nos parara, para poder avanzar, y seguir amando a los otros, pero es necesario, comprender, lo que dice la palabra, en cuanto al amor, de Cristo, ¿eh? Y saben que, la mejor manera de arrancar, es de rodillas, y Pablo, entendía esta verdad, y si ustedes, pueden leer, eso hizo allí, esta es la tercera petición, que Pablo va a hacer, para estos hermanos, ¿no? Y su petición, es de rodillas, me lo imagino, pedir al Señor, lo siguiente, lo que vamos a leer, en esta mañana, fijate allí, en tu Biblia, y empezá a marcar, la cosa que te digo, en primer lugar, dice, para que os dé, conforme a la riqueza, de su gloria, el ser fortalecido, con poder, dice, en lo íntimo, de su ser, por su espíritu, que habite Cristo, por la fe, en vuestros corazones, dice, a fin de que, arraigados, y cimentados, en amor, seáis plenamente, capaces, de comprender, con todos los santos, dice, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad, y la altura, y de conocer, el amor, de Cristo, que cede, todo conocimiento, dice, para que sean llenos, de toda, la plenitud, de Dios, y tenés ahí, tu Biblia, para marcar, remarcar, la siguiente frase, que te voy a decir ahora, en primer lugar, a fin de que, arraigados, y cimentados, allí, vamos a tratar, de avanzar, con esto, si podemos, fijate allí, como les dije, era un pedido de oración, para que ellos, pudieran conocer, las dimensiones, de ese amor, de Cristo, ¿no? y Pablo, ora, para que ellos, estuvieran, arraigados, ¿no? y ese término, es interesante, yo lo puse allí, porque, les va a abrir, mucho la cabeza, ese término, se refiere, a la botánica, ¿no? se refiere, a las raíces, que es la vida, de la planta, ¿no? entonces, él está diciendo, que tenemos que estar, arraigados, o sea, tomando, de esa, esa, esa tierra, que te fortalece, ¿no? que te hace bien, que te ayuda, dice, arraigados, ¿no? que es la vida, te da vida, y ¿saben que empiezo a acordar? ¿vieron a la historia, de Juan capítulo 15, que Jesús es la vida, y nosotros somos los páfanos? bueno, me da la idea, de que nosotros, tenemos que estar, tan cerca de Cristo, tan unido a Él, para poder así, llevar, y dar fruto, y de la misma manera, tenemos que estar, arraigados, a esa vida, para que podamos, a través de esa, de esa, de esa vida que tenemos en nosotros, por Él, podemos transmitirla, a otros, ¿entienden? y después dice el término, cimentados, yo tenía la partida ahí, en amor, ese término, significa, o se refiere, a la arquitectura, ¿no? y habla de la firmeza, y la estabilidad, que uno tiene, ¿no? y así tenemos que estar, tenemos que estar, arraigados, como una planta allí, a David, ¿no? y tenemos que estar, cimentados, como un cemento, ¿no? como algo firme, y estable, ¿no? que, suceda lo que suceda, no hay nada, cantábamos hoy, ¿no? ¿quién nos separará? cantaban los chicos acá, estamos tan cimentados, en ese amor, en que tenemos en Cristo, que no hay nada, que nos pueda, separar de Él, ¿no? y esta, era la petición, de Pablo, para estos creyentes, y esta, es la petición, que cada uno de nosotros, debería hacer, ¿no? para poder, llegar a la plenitud, de conocer, el amor de Cristo, pero comienza ahí, estando arraigados, y estando cimentados, en ese amor, fíjate, Él utiliza allí, algunas palabras, yo se las marqué allí, en primer lugar, habla de, la anchura, ¿no? y yo aquí, con una frase, que me, me interesó, y me gustó, dice, los brazos, de Cristo, pueden alcanzar, a todos, alrededor del mundo, no hay límite, que para la anchura, del amor de Cristo, ¿no? y ahí dice, un texto hermoso, que dice, Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrae, será salvo, ¿no? y esa puerta, está siempre extendida, siempre está abierta, ¿no? y es tan ancho, somos, que, no hay lugar, donde Él, nos llegue, ¿viste? por eso, a veces, nosotros, somos muy finitos, nos invitamos mucho, y decimos, no, a ese corazón, no va a llegar el Señor, pero dejame decirte, que no es así, la anchura, del amor de Cristo, es tremenda, y puede alcanzar, a todos, ¿no? y en otro texto, de Juan dice, que los que vienen a Él, dice que Él, no los echa, afuera, ¿no? entonces, Pablo trataba, de explicar, lo que es el amor de Cristo, en cuatro palabras, y es muy difícil, pero, imagínate, lo que quería transmitir, a tus creyentes, hermanos, miren, el amor de Cristo, es ancho, llega, a todas partes, del mundo, no hay lugar, donde Él, no pueda entrar, y si alguno viene, dice a Él, Él entra, será salvo, o sea, no duden, no limiten al Señor, y si tenés a alguien, que querés alcanzar, que está lejos, el amor de Cristo, lo puede alcanzar, porque es ancho, fíjate, después dice allá, la longitud, la línea de la salvación, comenzó, en el cordero, que fue sacrificado, antes de la fundación, del mundo, ¿no? y sabes, y se proyecta, hacia el pasado, se proyecta, hacia el presente, y hacia las, interminables, dimensiones, de la eternidad, son un montón de palabras, pero, quiero decirte esto, la línea de la salvación, comenzó, en el cordero, sacrificado, antes de la fundación, del mundo, siempre decimos, en la cena del Señor, en un encuentro, te recuerdo, el torero de Cristo, que la salvación, arrancó en los cielos, ¿eh? y si arrancó en ese lugar, se proyectó, aquí al presente, ¿no? para nosotros, pasado hoy, pero alcanzó al pasado, alcanzó al presente, y se extiende, hacia el futuro, hacia las instituciones, de la eternidad, no termina, va a seguir avanzando, por la eternidad, tremendo esta verdad, fijate en las otras dos, un segundo, que yo cambio mi, mi palabra, allí habla de, dijimos, la anchura, la longitud, la profundidad, esta dimensión, se dirige directamente, hasta la cruz, hasta la muerte de Cristo, ¿eh? Hasta ahí fue, la profundidad, del amor de Cristo, hasta lo máximo, hasta la cruz misma, a que Él, como dice allí, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte, y muerte, de cruz, ¿no? Jesucristo, lo profundo de su amor, se ve reflejado, allí, en la misma cruz, ¿no? Y esa experiencia, de haber conocido a Cristo, nosotros hoy, ¿no? Por el amor de Él, nosotros que somos beneficiarios, de ese amor, y ese amor, sigue todavía, obrando, en las vidas, de todas las personas, ¿no? Es, la profundidad terrible, la misma muerte, del Señor Jesús, ese es el amor de Cristo, ¿no? que es ancho, que puede lanzar a todo el mundo, que es largo, y es el que se tiene, desde el pasado, presente, hasta la eternidad, pero es profundo, hasta la misma muerte, de Jesucristo, ¿eh? Ese es el amor de Cristo, y fijate lo último, la altura, ¿no? y la altura de ese amor, llega, hasta el mismo, trono, de Dios, ¿eh? Allá, el tercer cielo, hasta allá llega, o sea, vos, tenés la posibilidad, de leer, lo que decía, el texto, Él dice así, el texto, a fin de que, arraigados, y cimentados, en amor, seáis, plenamente, capaces, de comprender, con todos los santos, cual sea, la anchura, la longitud, la profundidad, y la altura, dice, ¿no? El trono de Dios, enciendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, o sea, no estimó, era Dios, y no lo estimó, digo, no, mi amor, trasciende, ¿no? Trasciende a ese, trasciende a Dios mismo, pero fijate, para que sean capaces de comprender, con todos los santos, ¿no? ¿Qué? Y conocer el amor de Cristo, que cede, todo conocimiento, ¿eh? El amor de Cristo, excede todo conocimiento, así que, estamos tratando de explicar algo, que lo excede, porque yo te estoy diciendo algo, que es algo, que es ancho, que tiene longitud, que es profundo, que es alto, pero, nosotros somos, tan finitos, ¿no? Tan finitos, para comprender, somos tan débiles, que, por ese motivo, necesitamos, ¿eh? Escucha bien esto, necesitamos, que, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, que mora en tu corazón, obre en tu vida, ¿no? Para que puedas comprender, esta verdad, porque cuando vos, comprendas, esta verdad, automáticamente, vas a amar, ¿eh? a Dios, en primer lugar, porque lo empezás a conocer, y vas a amar a las personas, ¿me entienden? Vieron que la palabra del Señor, dice que, el amor de Dios, ha sido derramado, en nuestros corazones, ¿no? Bueno, ese amor, de esa experiencia, que uno puede tener, la hace el Espíritu Santo, en el corazón de cada uno, que, deja que obre su vida, que deja que lo, que lo controle, que deja que Él, sea el primero en su vida, y automáticamente, por un periodo de trabajo, de madurez, seguramente, de aplicación, de la palabra, uno va a poder, llegar a ser más amoroso, ¿me entienden? Pero, humanamente no se puede, porque somos débiles, porque somos humanos, y necesitamos de, algo especial en nuestra vida, y eso es el Espíritu Santo, que Dios le dio a usted, y a mí, ¿no? Entonces, existe una ley, que se llama la ley del amor, fíjeme que me acomodo acá, y vamos a leer, la Biblia dice, no debáis a nadie nada, sino, el amado subos a otros, dice, porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley, ¿se acuerdan que los fariseos decían, que hay 613 mandamientos? Bueno, el Señor dice que, el que ama al prójimo, cumple por toda la ley, así que, si vos cumplís esto, porque dice, porque no adulterarás, no matarás, no optarás, no dirás malos de testimonio, no codizarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, ¿no? Y el amor, no hace mal al prójimo, decía Pablo, así que, el cumplimiento de la ley, es, el amor, estamos hasta ahí, esto es buenísimo, o sea, si usted quiere cumplir la ley del Señor, ama a su prójimo, porque ahí se cumple toda la ley. Y esta mañana, vamos a hablarle, hablarle 3 leyes del amor, que son interesantes, y vamos a reflexionar sobre ellas. La primera ley es esta, estas 3 leyes, vamos a querer que ustedes puedan, tenerlas ahí prácticas, y viva su corazón, ¿no? De aquí en adelante, y por años, pero son 3 leyes muy importantes, en primer lugar, el mejor uso de la vida, es el amor, ¿eh? El mejor uso de la vida, es el amor, Dios dice que amarle a Él, tiene que ser nuestra prioridad número 1, nuestro objetivo primordial, nuestra gran ambición, nuestro propósito en la vida, ¿eh? Si vos estabas pensando, armar tu vida, de una manera, gracia, ya, ya creyendo, porque cuando inquilamos nuestra balanza para algo, como le dije al principio, ¿no? estamos tomando ya la decisión a quien vamos a amar, dejame decirte que Dios desea ser el número 1 en tu vida, el objetivo primordial en tu vida, tu ambición en tu vida, y tiene que ser el propósito principal en tu vida y en tu corazón, ¿no? Desde tu juventud, de acá que comienza, o tu vejez, tiene que ser lo primordial en tu corazón, ¿no? ¿Y por qué el amor es más importante que cualquier otra cosa? Bueno, hay algunas razones que yo en esta mañana quiero compartirlas con ustedes. En primer lugar, fíjate allí, dice que el amor confirma la fe. El amor confirma la fe. ¿Por qué es importante amar a la gente? ¿O amar a Dios? Porque el amor es como una muestra, una muestra de que sos hijo de Dios, de que sos parte de su familia, de que le conoces, ¿no? De que has experimentado, primeramente, el perdón de tus pecados, que has experimentado la salvación, y ese amor confirma tu fe. Fíjate allí, amados, amémonos unos a otros, dice, mira Juan 4, 7, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, dice. Va a remarcar en tu libro esta verdad. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. No solamente es nacido de Dios, sino que lo conoce. Por eso decimos que el amor va a confirmar tu fe, ¿no? Y ¿sabes qué? Tremendo. A veces no podemos descifrar o entender y nos preguntamos ¿será salvo? ¿será repetido? ¿acepa Cristo? ¿Viste? Y hay una manera muy práctica que la Biblia lo dice, ¿no? Que es esta que tenemos que amar a mi prójimo. Y si yo no estoy haciendo esa verdad, estoy muchas veces demostrando, quizás no, que no soy hijo de él, que no le conozco. Ahora, la palabra para amor es interesante así. Es la palabra ágate, ¿no? Y es un amor sobrenatural. Es mucho más que ese amor eros, ¿viste? Que el amor de un enamorado, ¿no? De un esposo que ama a su esposa, de ese amor de un familiar que un hijo ama a su padre, ¿no? Y decir, no, este es un amor. No, no, este es un amor mucho mayor. Esa palabra que usa, es un amor sobrenatural. Es aquello que yo puse allí, es aquello que el Espíritu Santo puede poner en nuestros corazones, ¿no? Es un amor en su forma más elevada, yo la puse allí, ¿no? En su forma más elevada, que está al máximo, ¿no? Por eso cuando dice Amén, ser los unos a los otros, nos está diciendo, ah, cómo te quiero, ¿viste? Te amo, el Señor, ¿está bien? No, bárbaro, creo que va mucho más allá, ¿viste? Va a interesarse por él, a escucharlo, ¿viste? Hay que abrir un poco más la cabeza a estas verdades de la palabra. Fijate que dice el amor acá, referido aquí, es el que derramó en los otros corazones el Espíritu de Dios que nos permite, como yo le dije anteriormente, amar a otros creyentes, ¿no? Permite a esta verdad. El amor confirma la fe, ¿no? Y cuánto, muchas veces, cuánto tiempo perdemos, ¿no? Y no entendemos, y somos fríos, y no comprendemos el amor de Cristo. Por eso, yo les decía que ustedes y yo también tenemos que hacer un trabajito de disciplina diaria, que es ponernos a orar, ponernos a orar con más profundidad, con más devoción, pidiéndole al Señor que vos puedas comprender cómo es el amor de Dios para así también yo poder expresarlo a otros, ¿entienden? Yo leía textos que el apóstol Pablo escribió y Pablo, una persona que comprendió lo que era el amor de Cristo, a tal a tal punto que hay tantos textos hermosos, pero, por ejemplo, dice uno, porque porque desearía yo mismo ser anatema, dice, separado de Cristo, dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, ¿no? Fijate que ese amor al máximo que él deseaba él mismo ser anatema y ser separado si mis hermanos, o sea, los judíos, conocen a Cristo. Después, en la otra parte allí, interesante, dice, en romano dice, el amor no hace mal al prójimo y así es el cumplimiento del amor, ¿no? Después dice otro texto, todas vuestras cosas sean hechas con amor, primera de Corintios de Isaías 14, y fíjate este texto que fue lo que voy a citar acá creo, pero se lo cito ahora, porque dice así, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, dice, con muchas lágrimas, no para que fuesen contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo, ¿no? Pablo entendió lo que era el amor de Cristo en su vida y por lo tanto dejó esto entregado, dejó este registro, dejó esto en nuestras manos para que nosotros pudiéramos comprender lo profundo, lo ancho, lo alto, ¿eh? que es el amor de Cristo, ¿no? Y entendiendo esa verdad, como yo les dije, vamos a poder obrar al máximo, como dice allí, con ese amor ágape, ¿no? Tremendo, es para que reflexionar en serio, pienses mucho lo que estamos hablando esta mañana. En segundo lugar, ahí está, en segundo lugar, el amor es importante porque el amor compensa el pecado. Fíjate allí en el texto que dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, dice, porque el amor cubrirá multitud de pecado. El odio despierta rencilla, dice, pero el amor cubre todas las faltas. El odio y el resentimiento en una comunidad cristiana como esta, se pueden provocar conflictos, dice, un grupo de personas estará en contra del otro o evitará tener el trato con él y así se generaliza una falta de comparable y relación, ¿no? Amistosa. Pero el amor cubre multitud de pecados, ¿eh? Y sabés que el amor hace ese equilibrio entre la maldad, ¿no? Y compensa, porque cuando empezamos a ver, yo sé de análisis, empezabas a analizar mi vida, ¿no? Y la vida dice que nosotros ofendemos muchas veces, ¿eh? Y de diferentes maneras ofendemos, ¿no? Y de la misma manera nuestra vida ofendió al Señor Jesucristo, ¿no? Y él nos perdonó, nos limpió, nos dio una nueva perspectiva de la vida, ¿no? Y cuando nos apropiamos de ese perdón, ¿no? Y empezamos a amar a mi hermano, ¿no? Y si mi hermano se equivoca, porque se va a equivocar, ¿no? Y si mi hermano guerra, porque va a errar, y si mi hermano falla, porque es una persona que falla, ¿no? Y me hace daño, bueno, ahí es cuando el amor entra y cubre esa maldad, ¿viste? Y trata de comprender lo que le pasa a esta persona, porque a veces nos quedamos en que, no, él nos ofendió, que él me perdone, que él venga a pedirme perdón, ¿no? Cuando teníamos que ayudarlo porque algo le pasa, algo le está pasando a este hermano, ¿no? Algo le sucede, por eso obra de esa manera y no sé qué pasa, nos preocupa, nos angustiamos, ¿viste? Nos enojamos, ¿no? Pero, si nosotros entenderíamos lo que Cristo hizo en nuestra vida, ¿no? ¿Cuántos pecados nos perdonó? ¿Cuántas maldades habrán pasado por alto, ¿no? Y nosotros muchas veces no tenemos ese corazón, ¿no? Somos como aquella historia de la parábola del deudor, ¿no? Que una persona le debía dinero a otra y el amo le dice, bueno, ¿cuánto me debes? Tanto, yo te lo perdono, ¿no? Y anda tranquilo, no te metas preso, dice, ¿no? Pero se encuentra con otro, ¿viste? Que le debía primero, se encuentra con otro que le debía a él y dice, ¿cuánto me debes? Tanto, bueno, no te perdono, a la cárcel, ¿viste? No tuvo misericóles, lo mandó a castigar. Ahora, cuando se entera este amo le dice, ¿por qué hiciste esto, ¿no? Si yo te perdoné pero a veces sobramos así, Dios nos perdona tremendos pecados, tremendas maldades y si un hermano no me saludó, si un hermano no me miró bien, ¿viste? Ya lo juzgamos, lo condenamos, lo queremos meter a castigar. No, no, tenemos que obrar con bondad, tenemos que obrar con misericórdia, ¿no? Entonces, el amor es importante porque confino a mi fe, el amor es importante porque confesa el pecado, fíjate, quiero seguir avanzando porque se nos va el tiempo. ¿Ve pasa acá? A ver, vamos, estamos. El amor permanece para siempre. Ahí estamos, tercer lugar, el amor permanece para siempre y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Fíjate esto, que no te digo el mayor me gustó la atención que me llamó, me llamó la atención y me gustó. El objetivo de la fe se va a cumplir, ¿no? Así que ya no habrá necesidad de la fe. La esperanza se convertirá en realidad, ¿no? Por lo tanto, no quedará nada por lo cual tener esperanza. Así, dice, así que la esperanza desaparecerá, pero el amor va a permanecer. Y esto es así, ¿eh? La fe un día se va a cumplir cuando nos encontremos en los cielos. Nuestra esperanza de estar en los cielos ya va a desaparecer porque vamos a estar ahí, ¿no? Pero el amor va a continuar, ¿no? Y yo puse allí que Pablo en este capítulo no estaba describiendo un término abstracto, ¿no? Cuando se refería al amor, ¿no? Él estaba escribiendo la misma biografía del Señor Jesucristo, ¿no? De quien se escribieron estas palabras que se encuentran en Juan 3, 1. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin, ¿no? O sea, Jesucristo amó a sus discípulos y los sigue amando y los va a seguir amando. Y de la misma manera el amor de Jesús es un amor eterno, ¿no? Te ama hoy, te ama mañana, te ama ahora, amar en la eternidad porque eso no termina. El amor permanece para siempre. Por eso dice esta verdad. Segundo, vamos rápidamente ya. Dijimos que es importante el amor porque acá hablamos del primer punto. Este es el segundo, que dijimos que lo mejor del amor es que tu vida esté rendida hacia él. En segundo lugar, la mejor expresión del amor es tiempo. Si queremos definir algo, es importante que es esto. La mejor expresión del amor es tiempo. Hijitos míos, no hablo de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Yo le puse allí. Amor es igual a tiempo. Y acá anoté una cosa que son interesantes. Cada uno de nosotros tenemos diferentes cantidades de energía. ¿No? Es así. Algunos tienen más energía que otros. Todos somos distintos. Talentos. Algunos son más inteligentes, otros tocan instrumentos, otros son mejores en tal tarea, ¿no? Personalidades diferentes. Cada uno de nosotros somos distintos, ¿eh? Con más amoroso, menos amoroso, diferente, más serio, más carismático, diferentes profesionalidades. Pero todos, ¿eh? Escuchá bien esto, todos tenemos el mismo tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo. O sea, vos tenés 24 horas, yo tengo 24 horas. La diferencia está en donde invertimos nuestro tiempo. ¿Y sabés qué? Me hacía acordar esto en estos días que estaba preparando el mensaje, ¿no? Dios a nosotros nos da diferentes cosas, ¿no? Nos da tesoros, nos da talentos, pero también nos da tiempo, ¿no? Y muchas veces nuestro tiempo no está bien invertido y desniciamos el tiempo y no es como aquello, mire, cuando vos tenés dinero, ¿no? Vamos a tocar el tema de la época un poco. Cuando vos tenés dinero y lo querés invertir, decís, ¿dónde invierto el dinero? Entonces, no decís, bueno, no, revierto cualquier lado, no, no, ¿qué haces? Empezás a investigar, empezás a ver, no, si yo pongo el dinero en la bolsa, si yo pongo el dinero en dólares, si yo pongo el dinero en el banco, si yo pongo el dinero en un producto y compro y vendo, y empezás a analizar, ¿viste? Para esa cosa mantiene, investigamos y tratamos de ver a dónde puedo invertir de la mejor manera. Bueno, pero muchas veces con el tiempo no es así, con el tiempo a veces no lo invertimos bien y lo perdés, ¿no? Por ejemplo, vos podés invertir en dólares, ¿no? Como dicen ahora, compras un dólar a 10 pesos y lo esperás y decís, bueno, si no puedo meter después a 13, gané, ¿no? Ahora, vos invertís el tiempo, por ejemplo, que está muy bien, pero en una pantalla, por ejemplo, decís, tuve una hora en la computadora haciendo algo positivo y capaz que sí. Ahora, ese tiempo que vos perdiste ahí ya no se recupera, ¿viste? O sea, vos estamos totalmente invirtiendo tiempo y perdiéndolo. Entonces, es vital y muy de suma importancia saber dónde estoy invirtiendo mi tiempo y no tenemos tiempo para hacer, que es una redundancia, ¿no? No tenemos el tiempo para decir cuánta gente invierte mal el tiempo en televisión, celulares, tablets, invertís el tiempo y los perdés muchas veces. Lo que pasa es que suman y que a veces no. ¿Cuántas veces nos pasamos viendo videítos? ¡Tontillas! ¿Viste? ¡Oh, qué bueno! Me reí. Cuando podés estar haciendo otra cosa, pero ¿a qué voy a ir? Eso no está mal, podemos hacerlo, pero tienen que mirar bien en quién invierte en su tiempo, ¿no? Porque el amor, la mejor expresión del amor es el tiempo, ¿no? Y a veces nos autoengañamos. Hoy en día hay muchas familias que piensan que si yo le doy a mi hijo un buen celular, le doy una tablet, le compro una computadora, le compro su mejor zapatilla y me la paso trabajando para ayudarlo y capaz que el pibe no necesita eso, necesita que esté con él. Muchas veces pasa eso, nos pasamos trabajando los hombres para tratar de sufrir una necesidad y perdemos el mejor tiempo, que es estar con tus hijos, igual con ellos, ¿no? Tantas cosas que a veces nos perdemos y la vida se le va. Por eso te digo, invertir bien el tiempo y Pablo, que yo recién se lo leería el texto, no se lo decía de nuevo, pero fíjate, Pablo estaba dispuesto a invertir su tiempo. Dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo, dice, ¿por amor de quién? De vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Pablo entendía que la mejor expresión del amor es el tiempo y él estaba dispuesto a dar su tiempo por amor a ellos. Y saben que cuando uno está dando de su tiempo está dando algo que no recupera, pero si vos lo invertís en la vida de las personas estás ganando, estás aprovechando bien el tiempo. Por eso es de suma importancia invertir mi tiempo en las relaciones, invertir mi tiempo con aquellos que quiero amar, que quiero ganar, que quiero estar con ellos. Estás ganando tiempo ahí, ¿entendés? Estás invirtiendo para la eternidad. Por eso digo, Pablo lo entendía y Pablo decía yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice. No le importaba gastar seguramente dinero, tiempo, lo quería hacer por amor a los hermanos, ¿no? Y aunque amando más sea amando menos. Fijate, tercer lugar. Ya con esto terminamos. Y el mejor tiempo, ¿cuánto es? Es ahora. Porque es lindo lo que estoy diciendo, ¿no? Que es lindo, amada a Dios, amémoslo hermano. Todo el concepto es tremendo, pero el mejor tiempo es ahora. O sea, no mañana o algún día, el tiempo es hoy. Y la Biblia dice que así tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a lo de la familia, de la fe. O sea, Dios ha dejado registrado, ¿no? Que hay que hacer el bien y hay que amar a las personas. Y yo creo que les voy a dar un concepto que ya se los di, pero nunca viene mal recordarlo, ¿no? Que en la familia de la fe hay personas que están caídas, ¿eh? Hay personas que están cargadas y hay personas que están con necesidad. ¿eh? Esa es la familia de la fe. Y también es la familia del mundo. En el mundo hay personas que están caídas, hay personas que están cargadas y hay personas que están con necesidad. Por eso el tiempo de amar es ahora, ¿viste? Es que vos tenés que salir de este lugar y decir, tengo que ser más amoroso y voy a hacerlo práctico, ¿me entienden? Porque la Biblia dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Algo tremendo, ¿eh? Uno pondría la vida por sus hijos, por su esposa, pero por sus hermanos va a dar su vida, bueno, pero dice la Biblia que viene de este mundo y ve a su hermano con necesidad, dice, y cierra contra él su corazón como mora el amor de Dios en él, ¿no? Tremendo. Si vos estás viendo que un hermano está caído, como dice Gálatas, capítulo 6, versículo 1, ¿no? que por su mala decisión, por su querer hacer su voluntad, por querer determinar su propia vida, ha caído y está mal con Dios y vos lo ves que está ahí, bueno, necesita que alguien llegue a su vida, que le diga, che, estoy llorando por vos, che, te amo en el Señor, vamos a leer la palabra, lo habremos juntos, ¿viste? O sea, estás ahí, ¿viste? Acerca de él. Si te encontrás con alguien que está angustiado porque está en enfermedad, porque está en soledad, porque está sin trabajo, porque no sé, tiene tantas cosas y ¿qué necesita? Bueno, necesita que hagas práctico el amor, ¿no? Y si vos tenés ahí, como dice, Dios te ha bendecido, convienes, ¿no? Y ves que tiene necesidad, ¿cómo no le vas a ayudar? ¿Cómo va a morar el amor de Cristo en tu corazón si lo haces? ¿no? Entonces, caídos, cargados, con necesidad, ¿no? Entonces, ¿qué desafío tenemos, no? De hacer, de ser personas más amorosas. Y les dejo este desafío en esta semana, ¿eh? Váyanse con esto, tengo que ser más amorosos. Si ustedes aprenden esta lección, Dios lo va a agradecer muchísimo, ¿no? Y a nosotros también. ¿Oramos? Señor, Señor, Señor,